Si quieres tomar tequila Bebiéndola de un tirón Y como crema Pero está buena Tequila es otra Gracias sin respiración Tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Después del segundo trago Te encuentras el paladar Te sientes muy animado Dispuesto para bailar Y bailando con la vida Saboreas tu libertad Y a vivir que son dos días No dejes de disfrutar Y como crema Pero está buena Tequila es otra Gracias sin respiración Tequila Tequila Y como crema Pero está buena Tequila es otra Gracias sin respiración Tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Si quieres tomar tequila Preparas sal y limón En forma como se estila Y como tierras de la sal La sal metes en la boca Después muerdes el limón Levantas siempre la copa Bebiéndola de un tirón Y como crema Pero está buena Pero está buena Tequila es otra Gracias sin respiración Mambo tequila 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 4 5 6 7 8 2 2 3 ató Chantar, chantar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chantar, chantar.